¿Cuál es el voto? ¿Y ahora? ¿Solo con él ahí? ¿Verdad? ¡Oh no! ¡Solo un coche! ¿Solo con él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiengaste el suyo, mi amor? Hasta hoy ya tenía vida. ¿Verdad? ¿Ya tenía vida? De los Angry Birds. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que está diciendo? Grabándome el cara de... ...tu mamá. ¿Me miraste un día la beso? La hija de la hermana Eli me había agarrado mi teléfono, estaba escondido.